Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas otra vez a un nuevo vlog. Hoy comenzamos un vlog tempranito, son como las 8 de la mañana, entera, van a ser las 9. Bueno, 8 me la danse y llevo un ratito acostada aquí en el mueble comiendo babas, haciendo nada. Hola mis amores, deseándoles un hermoso día a toditas, hoy es domingo. Hoy es domingo, me levanté temprano, siempre me estiré atado temprano, aunque no tenga que levantarme temprano. Y el cuerpo se levanta solito y eso que yo me levanto a las 6 todos los días. Los planes para hoy, comenzamos con los planes para hoy, vamos a cambiar la sala de lugar, o sea de forma. Vamos a doler ropa, vamos a lavar sábanas, vamos a ir a casa de mi abuela a pelar gallinas, a sacarle las plumidas. A unos gallos que ella mató, que mi debilidad es el pollo del país. Pues como ya las manitas le duelen, pues me pidió, me ofrecí, le dije que yo podía ayudarla a las plumitas y me dijo que sí. Entonces para eso vamos como a las 10 y media, vamos a ayudarla. Iba a recoger la sal ahora, pero es que no me gusta limpiar, detenerme para irme y regresar y continuar. No puede, yo tengo que empezar y seguir de corrido. Bueno, si vamos a dejarlo para cuando salgamos de casa de mi abuela, comenzamos la limpieza. Sí, pienso dejarla la lavadora puesta con las sábanas de la cama. Hola, gallo, ese tiempo no sonabas. Pienso dejar la sábana puesta porque pues toma tiempo para aprovechar ese tiempo. Vea, vamos a dejar, la voy a dejar lavando. Pero mi chica está durmiendo en mi cama, solo que para qué se levanta. Desde que tengan un hermoso día, mis chicas se me cuidan y me cuentan cómo pasó en el día de... Es que hay que amar los gallos, yo los amo. Me cuentan cómo pasó en ese día de acción de gracias. Espero que lo hayan pasado junto a sus familiares lleno de amor, lleno de gracia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Vamos a ver cómo acomodamos Gracias por ver el video This is a That we're meant to be We're meant to be That we're meant to be That we're meant to be Todas las semanas But this time That we're meant to be We're meant to be We're meant to be We're meant to be That we're meant to be 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 So crazy Still in love with you You make me feel amazing when I'm next to you You make me feel so crazy, my heart breaks for you Can't help but knowing that I'm still in love with you You make me feel so You make me feel so When there's no hope, loving for you who saw me Bueno, tuve que dar pausa a todo lo que estaba haciendo Porque tengo que ayudar a mis abuelos a montar unas bombillas de navidad Porque es la bola que reflectora ese de bolas de navidad Y este, ahora que está oscuro pues puedo Podemos chequear Podemos chequear la distancia y cuanto Si la dejamos, la hacemos O regresar y entonces continuamos También el de colores Ay, que bello Ay, se ve hermosa Si quiere podemos moverla Más pa'l lado pa'cá, a ver A ver si ahora 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 coge tú al frente Ay, que chula Estamos en casita ¿Tú vas a comer de este arroz? ¿Ahora? Me traje comida de casa abuela Del arroz Que me hizo ella Pero puedes servir en un plato grande ¿De esto? ¿De esto es así? Sí Para que se vea que no estoy comiendo mucho Si tú come mucho, como quieras Yo calentarlo también, vamos a comer de esto Porque pensaba hacer pollo Como el que me enseñó a hacer Titi Como el que hizo Titi Titi Welling Pero Están congelados Lo puedo dejar descongelado Entonces para hacerlo mañana Empanado así A ver si me sale como de ella Difícil porque ella cocina rico Y yo soy media aflomada Calentamos el cerrocito Pico repollo Y ya Y aquí tengo los pollos Y nada Este Se le ha hecho que tenemos que estudiar Mira, recoge tu ropa Guárdala De restar De reagrupar ¿Verdad? Pero pues recoge Recoge tu ropa Para que la guardes Toda Haz una montañita Tú puedes ponerla toda Como una pirámide Y te la llevas Ya me voy a buscar la lonchera Que te la ve la lonchera Así que no, mira Ay, está oscuro Ay, está oscuro Está media Ah, no, está fría Pensé que está Amor Es que está fría Ay, yo quiero dormir En mi casa por fuera Pero no puedo No tengo donde conectar Donde conectar Las bombillas No pueden Lucharas Tienen que enganchar Yo siempre le pongo la lonchera Sin luchar Porque se me da fácil Tengo que guardarle agua Ya le guardé a los jugos A la merienda mañana Todo regresa Todo regresa a la normalidad Otra vez A madrugar El corre y corre Porque las vacaciones Ya estoy en diciembre Ya quedan como dos, tres semanas Y ya Volvemos a Yo tengo vacaciones también Una semana ¡Woohoo! ¿Y tienes vacaciones mañana? No, nena ¿Sabes? Cuando tengo vacaciones Yo te dije ¿Cuándo, mami? Tú eres tosting ¡Oye! Menos Vamos a comer Arrozito Y lo seguimos viendo ahorita Tenemos 38 Menos Se mueve 38 Menos 26 No 29 No Puedes 29 38 Menos 29 A 8 Tú me lo puedes quitar El 9 ¿Verdad? Pero lo que haces Es que Le pides uno prestado Al 3 Y quedarían 2 ¿Verdad? Le puedes quitar El 6 Porque va a quedar El 1 Le quitas Al 8 Tú no lo puedes quitar El 9 Al 9 Le puedes quitar El 8 Pero al 8 No lo puedes quitar El 9 Entonces le vas a pedir 1 prestado Al 3 Que mamá Lo que haces Es que le pones Una rayita Al 3 Le quita 1 Pues quedarían 2 Y ese 1 Se lo añades aquí Sería 18 Ahora 18 Menos 9 Te lo voy a decir Para avanzar Son 9 Porque 9 más 9 Es 18 Sería 9 Por 9 Y te quedaría 2 menos 2 ¿Cuánto es 2 menos 2? 2 menos 2 Sería Pues sería 0 Cero Sería 9 Sería 9 Vamos a hacer otro Estoy con mi princesa Como vieron Súper rápido Y es una delicia Estudiar Porque ella Entiende A las millas No tengo que complicarme Tanto Y si ella atiende En la escuela Como tal Llega a casa Para un examen Tiene que estudiar Y es súper rápida Pero como Tú debías no le andaba El tema de resta De reagrupar Entonces la maestra Dijo que ya Nos fuéramos Practicando En la casa Pues estamos En esa Practicando Para que ella llegue Cuando esté en el tema Pues que ella Tenga conocimiento Nada Me voy a enganchar Esta ropa Engancho Como ya saben Porque yo la engancho Aquí en la puerta Para que se me seque Porque fuera pues Llueve y eso Y nada Hacemos eso rapidito Porque tengo que entonces Planear en mi agenda Pero nada Mis chicas Hasta aquí voy a dejar El videito Por lo que hayan disfrutado Espero que Bueno Les haya gustado La experiencia De estar conmigo Yo pelando gallina Y todas esas cosas locas Me gusta A mi no me gusta Verlos cuando los matan Y no me gusta Abrirlos Hasta ahí llego yo Pero yo te los puedo Feliz del avión Nada mis amores Espero que estén bien Espero que hayan tenido Excelente día Nada mis amores Muchos besos Muchos abrazos Gracias por su apoyo Gracias a las nuevas suscriptoras Por favor Si son nuevas Coménteme Y díganme Mira soy nueva Y ya No tienen que escribirme Un párrafo Por saber que ustedes Están ahí presentes Me hacen muy feliz Pero nada Se me quedan Y nos vemos en la pasión Chaito Chaito